¡Suscríbete al canal! ...que manda sobre las cortesanas. Humíllale en público y perderá el apoyo de los Porgia. No volveremos a huir de él. Vale, creo que vamos a tener que calentarlo a puñetazo, ¿no? Derrota y humilla públicamente a Santino. Detenga a Santino antes de que pique a la cortesana. Vale. Vale, eso entiendo que tengo que llegar rápido. Pega a Santino pero no le mates. Vale. Hay que pegarle. A ver. Vamos a por Santino. ¡Santino! Santino, 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 como lo están marcando ya por aquí. Déjame pasar, déjame pasar. Déjame pasar, que estáis todos en medio. Déjame pasar. Vale. Vale. Ha pegado a la cortesana, ¿no? Sí. Lleva a Santino a fuente del panteón. Venga. ¿Este, inconsciente? Venga, máquina. Ahí vamos, ahí vamos. Nos lo llevamos, nos lo llevamos. Aquí, que lo vea todo el mundo. Que lo vea todo el mundo, mira. Inconsciente de la paliza que le he pegado. Ya está, ya está. Fútbol. Hombre, tampoco es que haya mucha gente aquí. Sincronización total completada. Pues no sé por qué, porque la cortesana había recibido daño. Tampoco me voy a dejar. Vale, nos vamos a encargar de las cortesanas desbloqueados. Ah, vale. Vale. Eso ya tiene más sentido. Hay más encargos de cortesanas. Vale, los haremos, los haremos. No pasa nada. De hecho... Vale, es que esto es rosa en flor. Vale, vamos a hacer... La memoria está restaurada, chicos. Que tenemos aquí a la derecha. Desde hace tiempo. Y no sé lo que es, la verdad. No tengo ni idea de lo que es. Pero vamos a verlo. Déjame pasar. Gracias. Déjame pasar. Déjame pasar. Vamos para allá. A ver qué es exactamente esto de la memoria restaurada. Me interesa saber lo que es. A ver... Esto es... Aquí. Aquí abajo. Ojo, 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 ojo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué era eso? Pero es de email de Efesto. ¿Qué es esto? Hola, Desmond. Durante el tiempo que has estado con Rebecca, Sam y Lucy, tal vez hayas oído hablar de cientos asesinos de alto nivel que se añadirían a tu equipo. Yo soy uno de ellos. Rebecca ha recibido instrucciones para entregarte este mensaje en caso de que, o tal vez deba decir cuándo, desbloquearán los recuerdos de Hecho de 1506. Basándonos en nuestra investigación histórica, espero más posible información importante para nuestra misión en ese periodo. Estaremos observando tus progresos a través de Rebecca. Todo esto es confidencial y, por tanto, no debe ser discutido con nadie. Quiero involucrar al menor número de personas posible. Pues así será ya ti y a Rebecca en cuanto se descubra la información de la que buscamos. Buena suerte, Desmond. WM. Las iniciales de... del que sea. Rama 1506. No sé en qué año estamos ahora mismo, en el desarrollo de la historia. Secuencia restaurada. La desaparición de Da Vinci. ¿Cómo? Leonardo. ¿Qué hizo el tío? Salai, ¿eres tú? Ezio. Me estaré volviendo lento con Lela. No sabía que habías regresado a Roma. Por desgracia, no puedo quedarme. Vengo a buscar un barco. Deja que te ayude. Conozco a un capitán. Muy discreto. Espera, tengo el nombre en alguna parte. ¿En qué estás trabajando? ¿Esto? Un entretenimiento. Claro que tú conoces a Pitágoras. Recuérdamelo. El brillante erudito de Grecia, que descubrió tantos secretos sobre los cuerpos celestes y el cosmos. ¿Estos símbolos son suyos? Desde que inicié el estudio del extraño fruto, han quedado grabados en mi mente. Encontré símbolos como esos en escritos de los discípulos de Pitágoras. Me temo que no tengo el nombre del capitán. Deberías dejar descansar al fruto. Te haría bien concentrarte en la pintura. Creo que ese no está quedando demasiado mal. ¡Qué amable eres! Pero hasta yo sé que no está bien pintado. Y esa sonrisa, muy forzada, sin sentido. Olvidemos la pintura. He hecho un gran descubrimiento en mis estudios hace unos días. Es fantástico. ¡Salai! ¿Puedes traer...? Oh, no ha vuelto. Quería acompañarte al muelle, pero no puedo abandonar el taller sin mi ayudante. Bien. Una tarea fácil. Me temo que subestimas a Salai. Espera y verás. Prepárate. Seguramente le encuentres en la zorra dormilona. Salai, ayudante de Da Vinci. Hombre, ya sé cuatro, evidentemente, se han mejor. Encuentra el ayudante de Leonardo. Salai, en la casa del gremio de los ladrones y llévalo de vuelta al taller de Leonardo. Que tu saludo no baje de cuatro bloques. Bueno, creo que baje de cuatro bloques, ¿no? Oye, pero esta secuencia es... Es actual, ¿no? ¿Se podría decir esto? O da esa sensación, al menos. A ver qué hay aquí liada. Ya, sí, sí. Busque a Salai. No sé qué cara tiene Salai. Ah, está aquí. Una más. Te dije que esos dados daban suerte. La fortuna sería digna, compañera mía. ¿Jan Giacomo? No respondo a ese nombre. Salai. Mejor, pero no lo bastante. ¡Sí! ¡Otra vez! Leonardo, tu maestro, reclama tu presencia. Pues que espere. No. Bonita capucha, ¿eres de los monjes de Julius? Mi orden no es religiosa. Fuera del reino de Dios está el reino de los hombres. ¿A cuál de ellos adoras, Messer? Ven conmigo y lo sabrás. Ha sido divertido, pero debo marchar. No te vayas, Saul. La partida no ha terminado. Lo siento, pero debo atender otras cosas. Tras de ti, Messer. Uy, qué mala cara han puesto estos, eh. ¿Qué pasa? ¿Vais a venir a atacarle? Los tres hombres de los dados nos siguen. No hagas ruido. ¿Por qué? ¡Oídme! ¡No quiero jugar más! ¡Ni nosotros! ¡Ay, qué tonto eres, Salai, hijo! ¡Qué tonto eres, Salai! De verdad. Tú, y... ¿Podéis dejar de esquivarme de esa manera? Tú, es que... ¿Hasta que no engancho el primer golpe? Vale. Patada, patada. Tú, pero que no puedes esquivar eternamente. Tú, que se cargan el Salai este. ¿Dónde está el Salai este? ¿Vale? ¿Aliado muerto? Bueno, es que aliado... Aliado no aguanta una mierda, ¿sabes? Que yo estaba aquí matando a vosotros. Bueno, es verdad que ese... Me han esquivado bastante. Pero, pero... Al final le había matado ya a cuatro o cinco, ¿sabes? ¡Salai! ¡Qué torpe eres! No vales para nada, hijo. No vales para nada. ¿Vale? ¿Tú tú dónde vas? ¿Flipado? ¿Vale? ¿Vale? Venga, venga, venga. No paramos la cadena. No paramos la cadena. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Qué racha de ejecuciones ahí, eh! Solo hay un hombre en Roma que puede hacer algo así. Tú debes de ser Ezio Auditore. Vamos. Regresemos con Leonardo de inmediato. No eres muy hablador, ¿verdad? Bien. Yo iré delante. Tú sígueme. Vaya personaje el salai este. Vaya personajito el salai este. ¿Dónde está el tío? Herméticos. Los herméticos estos llevan la misma capa que lleva el zorro, ¿no? Sí. Sí. Yo te diría que sí. ¿Y este dónde está? Tío, se ha ido al distrito del centro el solo. No sé. Han estado a punto aquí de matarlo y... De hecho, lo han matado una vez. Y el tío le da igual y coge y se va solo. Pues muy bien. Tú sabrás. Ha llegado a un caballón, ¿no? ¿Qué? ¿Me vais a venir a tocar los huevos? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 que va a venir. Bueno. Pues nada. Venga, aquí me ataca, aquí me ataca. El que me ataca está muerto. Aquí me ataca, aquí me ataca. Venga, venga, venga. Venga, atacadme. Venga, atacadme y ya estáis muertos. Y tú, el siguiente. Y tú, para terminar. Venga. ¿Me dejáis en paz? ¿Me dejáis llevar un caballo? Bueno, el caballo ha venido del agua, ha venido el caballo. Pero me da igual de dónde haya venido. Vente, vámonos. Me encantaría saber cómo ha llevado este tío al centro. Porque a mí me acaban de atacar. Así de gratis. A ver, ¿dónde está el personaje este metido? Personajillo. No tiene ni media hostia, mi colega. ¿Más? Ahí os quedáis, ¿eh? No me apetece como te encontré vosotros. No me apetece seguir matándoos. Ahí os quedáis, ¿vale? Venga, hasta luego. Que vaya bien, ¿eh? Que vaya bien, que vaya bien. Podemos ir, ¿eh? ¿Eh? ¡Peregrinos! ¡Deben comunicar los accidentes! ¡Venga, te sigo! Vale, tengo que defender aquí a mi colega, ¿eh? Vale, llevo... He dejado la espada preparada. Pero guardada, claro. ¡Venga, dale, dale! Tengo aviso de asesinos preparados ahora, ¿eh? Así que bien. ¿Y si nos divertimos en los tejados? Leonardo me dijo que había descubierto algo importante. Estuvo investigando años sobre una catacumba oculta. Creo que vino a Roma a buscarla. No sabes cómo es Leonardo. Trabaja y trabaja sin cesar y nunca me saca del taller. ¿Y es tan tacaño? Tengo que suplicarle dinero. ¿Ah? ¿Y consigues que te lo dé? Más o menos. Ojos que no ven, corazón que no sufre. ¿Y dime? ¿Eres de Florencia? Cuéntame. Sí, de Florencia. Es Chiu de Torres. Bien, usaré la imaginación. Venga, usa la imaginación porque parece que es Chiu no tiene... No tiene mucha intención de contarte nada. Grupito aquí de cuatro. Es demasiado pronto para luchar. Sígueme. Te sigo. ¿Leonardo encontró algo en las catacumbas? Encontró la entrada a un templo. Algo sobre lo que leyó en sus libros. No le había visto tan emocionado en años. ¿Te contó algo más? Ese templo tiene el número perfecto. Algo que había descubierto un sabio de Grecia. ¿Cómo que enfrentaos a mí? ¿Pero qué está haciendo este? Sí, 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 sí. Está combatiendo. Oye, yo he mandado a mis asesinos. ¿Dónde están mis asesinos? Ahí. Ahí estoy viendo a los primeros. Ahí está. Venga, gracias. Ese se ha quedado... Es que ese se ha quedado ahí bugueado. Bugueadísimo. Vale. Vale, caña. Venga, vamos, 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 vamos. La vuelta que estamos dando para ir a Deoblardo. Creo que yo estaba hasta un momento. Vamos, amigos. Venga, ve tú delante, hijo, que ya no sé por dónde es. ¿Me pasáis más aquí? Sí, de hecho me acaban de ver de frente porque... Porque yo iba rápido. Bueno, nos vamos a poner ahora a hacer tonterías y a empujarnos con este. Tira, tira, tira. Se ha puesto a pegarse empujones con uno y por la cara, tío. Increíble. Va, 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 va. Dale, 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 dale. Dale, don, dale. Hostias, que vos sabés. Maestro. No, no, maestro no está, eh. No, estará por aquí. El templo que descubrió, ¿dónde está? Leonardo. Salai, si quieres salvarle, dime dónde está el templo. No lo sé. Maldición. Ezio, hay algo escrito en el suelo. ¿Qué es lo que dice? Yo no sé leer. Leonardo prometió enseñarme, pero ahora... ¿Villa? ¿Cuadros? ¿Quiere que veamos arte? Recuerdo que durante la estancia de Leonardo en tu villa estuvo investigando sobre las catacumbas. Hay varios de sus cuadros en la galería. ¿Tendrán algo que ver con el templo? Quizá las páginas de sus estudios se oculten en alguno de los marcos. Las pinturas ya no están. Se quemaron en el ataque. No, no es cierto. Solo Leda y San Juan. Los Borgia se llevaron el resto. Seis cuadros. Cinco. Le dije al marchante que retrato de una dama era de Leonardo. Necesitaba el dinero para apostar. Ahora... ¡Qué guay! Eso ya es agua pasada. ¿Quién tiene los cuadros? Lucrecia Borgia. En el palacio de su marido, a las afueras de Ferrara. Pues es hora de recuperar lo que me fue robado. Sí, sí, Insalai, por favor. Busca los cinco cuadros. Vale. Y ahora hemos vuelto... Vale, ahora hemos vuelto a... A lo normal. Ok. Todo esto de la memoria restaurada parece que es de cuando... Echeo llegó aquí a Flore... A Roma, ¿no? Me da esa sensación. No. Es cuando volvió aquí a Roma y se fue a buscar a Leonardo, ¿no? Nada más llegar. Claro, Leonardo ya le dijo... No, no sé que estabas en Roma, no sé qué. Y todo lo que hemos visto posteriormente de Leonardo era ya después de este primer encuentro. Creo que es donde se sitúa. Creo que es donde se sitúa temporalmente esto. Vale. Estoy yendo hacia la siguiente memoria. Que veo que está aquí a la salida de Roma. Efectivamente está aquí a la salida de Roma. Vamos. Vamos a hacerlo, vamos a hacerla. Esta secuencia de Leonardo y todo esto. Me ha parecido interesante. Y sin Salai, por favor. Sin Salai. Belriguard, perdón. 1506. Está guapo esto. Mucho guardia. Muchísimo guardia. A ver cómo lo hacemos, Echeo. Aquel que ya no está. Entra en el palacio del riguardo para encontrar a Lucrecia Gorgia y descubrir dónde están los cuadros robados en la villa. Sin con la visión completa, no mates a nadie. Ahí está Lucrecia. ¿Dónde su paseo, duquesa? Pues no. He ido a galope sin parar por miedo a que me clavaran un cuchillo por la espalda. No comprendo, duquesa. ¿Quién está intentando matarla? Mi padre descontrolaba. Me protegía. Ahora me persiguen. Quieren mi cabeza. Pero, señora. Se supone que la campiña estaría tranquila. La muerte me sigue hasta aquí. Aumentad las patrullas y avisadme si hay algún intruso. Que nadie entre en palacio salvo la guardia privada de mi esposo. Ya habéis oído a la duquesa. Dad la alarma si veis a un intruso. Pues yo me voy a colar. Aviso. Yo me voy a colar. Vale, de hecho me voy a colar por aquí. Vale, tenemos los caballos por aquí. Este por aquí. Y yo tengo que subir por este lado, ¿verdad? Vale. Vámonos por aquí. Ah, que aquí dentro también hay guardias. Joder, tío. Hay guardias en todas partes. Me puedo agarrar aquí, ¿no? Sí. Vale. Estaba escuchando algo. No sé si es un cofre o un estandarte. Vale, dos guardias por aquí. Dos guardias por allá. ¿Me he sincronizado? Ya han detectado. Ya, ya, ya veo que me han detectado. Ya, ya, ya. Sí, venga, venga, venga. Sí, repítelo, repítelo. Eh, puf. ¿Desde ahí a dónde voy? Entonces. No lo he visto claro, eh. Le he dicho, ¿será por ahí? No, pero por ahí estaba... Estaba sin cubrir. Eh... Se veía, se veía. A ver, pues nada. Pues otra vez a repetir todo esto. Venga, saltamos para el lado. Pum, pum. Salta aquí. Vale. Uf, qué pereza, ¿no? Todo esto en sigilo, sin que nos vean. Todo eso suele significar pereza, eh. Vale, es por ahí, enfrente. Por aquí, por aquí. Vale. Ok, punto de control. Vale, punto de control, perfecto. Ya decía yo. Ya sabía yo que aquí iba a haber punto de control 100%. Vale. De momento, un parkour muy tranquilito para llegar. Por aquí. No sé si tengo que subir, eh. Parece que es por abajo. Vale. Vale. Y si es por arriba, no sé dónde tengo que engancharme. Eh... No, no, pues es por arriba. Puede ser por ahí. No era por donde yo estaba saltando. Ok. ¿Qué estoy esperando aquí exactamente? Vale. Y no se han enterado de nada. Vale. Perfecto. Y ahora, ¿para dónde subo? Sube, sube, sube. Vale. Bien, bien. Esto es de parkour y tal. Pero no parece super imposible. Algo... Asumible que podemos ir haciendo. ¿Tengo que ir por arriba? No lo sé. Si se puede subir hasta aquí, yo diría que sí. Vale. Por aquí a la derecha, ¿verdad? Eso es. Vea, vea, vea cómo nos vamos a colar. Vale. Hemos pasado ya la puerta, ¿verdad? Sí, sí. La puerta está ya más que pasada. Me están enseñando un poquito el camino, ¿verdad? Y esa ventanita abierta. Que vamos a tener que aprovechar. Vale. Tendría que hay que saltar a la fuente, de la fuente de balance. Y el dupe ha mandado a traer guardias del propio Papa para que vigilen su palaz. Julius ha dejado a Alfonso parte de su guardia como pago por haber apoyado al Papa contra Ravenna. Ya veremos cuánto dura esa liga. Vale, 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 vale. Es por aquí. Es por aquí, bien. Y nos colamos. Nos colamos ya esto con animación y todo. Todo esto es Punto de Control. Por fin has venido a matarme, asesino. Buongiorno, Lucrecia. O debería llamarte duquesa. Un título prestado que ostenta a mi marido. Y que apenas consigue ocultar la verdad. No he venido a matarte. Quiero los cuadros que tenéis. ¿Estás redecorando tu villa? Sé que hay cinco de Leonardo da Vinci que robasteis. Y quiero recuperarlos. Ojalá fuera así de fácil. Mi casa de la infancia, mi familia, no me queda nada. ¿Crees que Ferrara me quiere? Soy una extraña, una náufraga, una huérfana. Tus pinturas no están asesino. No te creo. Da miedo, ¿verdad? Llegar a perder tanto. Quizás podamos consolarnos mutuamente. Quizás. ¿Dónde están los cuadros? Unos vendidos a Francesco Colón. Y otro a una persona especial para mí. Patricio. Pasa el tiempo cerca del Vaticano. Y yo me quedé. Entrégamelo. Guardias. Dejad la anunciación de Da Vinci en un carro. Fuera de la muralla. Muy bien. Ahora, cierra los ojos. Mi esposo vendrá pronto con su guardia. Es mejor que te... apresures. Perdóname, duquesa. ¿Por qué? Ningún hombre curará tu pena. Solo puedes hacerlo tú. Saluda al duque de mi parte. ¡Guardias! ¡Guardias! Pues yo pensaba que... Pensaba que se le iba a cargar aquí en medio. Pensaba que le ibas a reventar ahí. No me he esperado a esta jugada, ¿eh? Mira, de hecho, esto demuestra ya la madurez. ¿Eh? Esto demuestra la madurez que vas ganando con el tiempo. Tú, tú, tú. ¿Dónde es? Por aquí. ¿Vale? Por aquí. 100%. Por aquí, por ejemplo. Oh, se lo sube por aquí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí, eso es. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vale. Vamos a ir por aquí. Vale. Falta aquí al otro lado. Y aquí supongo que es para arriba. Eh... Si he hecho quieres. Vale, pero yo solo hago una pregunta. ¡Ah! Joder, ¿les ha dado tiempo tan rápido de dejarnos el carro con el cuadro? La anunciación. Has encontrado uno de cinco cuadros. Vale, y sabemos dónde está el resto. 100% completado porque no hemos matado a nadie. Bien jugado, ¿no? Bien jugado. Supongo que ahora nos pondrá más memorias restauradas de estas recuperando los otros cuatro cuadros. Digo yo. Ok. Ok, ok, ok. Hecho. Ceremonia asesina. Joder, más asesinos tenemos preparados. Ya iremos a verlos. Ya iremos a verlos. ¿Nos vamos a meter con otra memoria? Sí, yo creo que sí nos vamos a meter con otra memoria. Porque es que al final... Si no, vamos a hacer 100 episodios. Y no... Tampoco es plan. Creo que tampoco es plan de hacer 100 episodios. ¿La memoria es hasta que está en el Vaticano? Amigo, está en el Vaticano. Vale, pues esta memoria entonces la vamos a dejar, ¿eh? Vale, venga. Entonces lo vamos a dejar pendiente. Lo vamos a dejar pendiente. ¿Qué nos queda? Pues mira, nos quedan... ¿Por qué misión de asesinato? Encargos de cortesanas todavía nos queda alguno. De los ladrones no nos queda nada, ¿no? A no ser que hayan puesto nuevos. Ah, pues sí, hay nuevos. Vale, eh... 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 ¡Guau! Eh, joder. Tenemos aquí una maquina de Leonardo. Tenemos aquí una guarida de Romulo. Es decir, que hay cositas todavía, chicos. Pues nada, pues este episodio lo dejamos aquí. Seguimos en el siguiente. Con más. Hasta el secret. La hermandad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.